Golpe bajo de Ferraz a su propio partido. Envió en diciembre a un emisario con la oferta que la alcaldesa quiere estudiar. Con ella se irían Rita Maestre, Marta Higueras e Inés Sávanes. Pedro Sánchez está dispuesto a ejecutar una traición sin precedentes al PSOE de Madrid y al propio partido a nivel nacional, con tal de arrebatar a Podemos la alcaldía de Madrid. Tanto como para haber ofrecido ya a Manuela Carmena que sea la candidata socialista en 2019, en un ejercicio insólito de transfugismo político. Según ha revelado el país de fuentes próximas a la regidora de ahora Madrid de viaje oficial a la Costa Rica, una reunión al más alto nivel entre líderes socialistas y la propia Carmena, celebrada en el despacho de la alcaldesa a finales de diciembre, se saldó con esta sorprendente propuesta desde Ferraz. El ofrecimiento para que fuera su candidata a las elecciones municipales de 2019. Según el rotativo de Prisa, la alcaldesa respondió que la idea le gustaba, si bien las negociaciones no continuaron en ese momento. Reclamó que en su lista se incluyeran nombres de personas muy próximas a ella, entre las que mencionó a su portavoz municipal, Rita Maestre, al concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, y a la primera teniente de alcalde, la independiente Marta Higueras. Según las fuentes consultadas, Carmena confesó que estaba muy harta de algunos, en referencia a los ediles de Ganemos e Izquierda Unida, como Carlos Sánchez Mato, Monserrat Galcerán, Romy Arce, Celia Mayero y Guillermo Zapata, que le han provocado grandes sobresaltos a lo largo de la legislatura, muchos de ellos además imputados por la justicia. El entorno de la alcaldesa lleva semanas filtrando que no tiene tomada ninguna decisión sobre su futuro en términos electorales. Pero en esa reunión, en la que habría participado el secretario general del PSOE M, José Manuel Franco, la regidora se habría mostrado favorable a la propuesta. El propio Franco ha admitido que tuvo una charla informal con la alcaldesa, a la que, y le dijo que sería buena candidata para la lista del PSOE en la capital, aunque ha añadido que no se trató de un ofrecimiento informal. No se le ha ofrecido encabezar una lista. Ha habido una charla informal, donde se ha comentado que sería una buena candidata nuestra. Nada más. Ofrecimiento formal, en absoluto, ha explicado en Onda Cero. También la teniente de alcalde de Ahora Madrid, Marta Higueras, ha matizado que se trató de una conversación informal y que Carmena no dio respuesta a la sugerencia que le hicieron sus interlocutores socialistas. Cabe recordar que en 2015, el PSOE presentó como candidato al mediático Antonio Miguel Carmona. Venció Esperanza Aguirre, pero el apoyo socialista Ahora Madrid aupó a Carmena a la alcaldía. En las últimas semanas, desde la fila socialistas, se había comenzado a especular con los primeros nombres en las quinielas de Sánchez. Desplazado Carmona purgado por su apoyo, expreso a Susana Díaz en las primarias coma. Habían sonado los nombres de Margarita Robles y de la exministra Beatriz Corredor. Desde el ostracismo de Carmona, la portavoz del PSOE ha sido Purificación Causa Pie, que ha encabezado una estrategia de seguidismo permanente de Ahora Madrid. La filtración de esta oferta a Carmena va a desatar, sin duda, un terremoto en el socialismo madrileño, desgastado por una larga historia de rencillas internas, por la amenaza de Podemos y el espectacular salto de las expectativas electorales de Ciudadanos.